Hola bibliotecarios, hoy os presento mi colección de cómics de Star Wars Age of, de la edad de la República, la Rebellion y la Resistencia, donde tenemos números únicos con cada uno de los personajes, ya sabéis, tres villanos, tres héroes y un especial, y estamos a punto de terminar la edad de la Resistencia. Ha habido un poquito de todo, eso sí, hemos tenido cómics muy muy buenos, por ejemplo, por decir algo, a mí me han gustado mucho los de, vamos a ver, los de Rey, el de Roustico me ha gustado muchísimo, y el de Snoke me parece el mejor de todos. Y bueno, también ha habido flojitos, pero en resumen, una colección bastante entretenida, y que pronto nos va a llegar aquí en España de manos de Planeta Cómic, así que a disfrutarla. ¡Gracias!